Nuevo bloque de la taberna, nos acompaña en la noche de hoy el amigo Nicolás Álvarez Moya. De repente este nombre te puede sonar si sos asiduo a las redes sociales y más de una vez te podés haber encontrado con Nicolás en alguno de los muchos vídeos que ha subido en YouTube, en Facebook y demás, donde habla de repente de la situación del país y se han viralizado y ahí te has encontrado con alguien que mucha gente dice bueno, pero ¿a qué partido pertenece? ¿de dónde viene? ¿a dónde va? Hoy vamos a hablar con él de una iniciativa de la que está haciendo parte que es el plebiscito en contra de la obligatoriedad de la ley de inclusión financiera y también vamos a hablar con él de su actividad política, de su trabajo. Nicolás, gracias por venir, querido. ¿Cómo andas, Andrés? Buenas noches, buenas noches a todos. Estoy muy contento de ver un amigo que te he visto pocas veces hace mucho que no te veía. De hecho, en la vida nos hemos visto muy pocas veces, pero yo te consiguié un amigo porque te quiero mucho. Vos aquí es mutuo. Sé la calidad de ser humano que hay dentro tuyo, así que un gusto compartir este momento contigo y con tu audiencia. Bueno, muchas gracias, Nicolás, por estar acá y vamos a empezar hablando, vamos a meternos primero en el tema de la inclusión financiera. Dale. Por lo que tengo entendido, hay dos plebiscitos. Sí, señor. ¿Me explicas la diferencia? O sea, a ver, a doña María. Sí. Va a ir por la calle y se va a encontrar con que hay dos plebiscitos en contra de la ley de inclusión financiera. Es decir, hay dos iniciativas para las cuales a usted le van a pedir la firma. Sí, señor. Entonces, primero explícame qué diferencia hay entre las dos. Bueno, vamos a explicar de cero. Primero es la búsqueda para ir a un plebiscito. Estamos juntando firmas para un plebiscito. ¿Qué es un plebiscito? Un plebiscito es para la reforma de la Constitución. Esta es una ley, la ley de inclusión financiera, que nosotros estamos convencidos que atropella nuestra libertad. Y, por supuesto, desde el primer minuto nosotros estamos en contra. Para tirar abajo una ley se puede hacer un referéndum. Pero el referéndum tiene un periodo muy corto de tiempo para actuar, que es, si no me equivoco, un año después de promulgada la ley. Ese año ya pasó, porque además la ley ya fue votada, ya está promulgada, ya está efectiva, que fue en el gobierno de Mujica, votada en diputados y en senadores por el Frente Amplio solamente. Pero con el silencio cómplice de todo el sistema político que, por ahora, venía calladito a la boca. Como te decía, nosotros, orientales de todo el país, estábamos convencidos que había que tirar abajo esta ley y la forma de hacerlo no nos quedaba otra que ir a un plebiscito. Ese plebiscito es para reformar la Constitución y que en la Constitución diga que está prohibido la bancarización obligatoria. Y este plebiscito se haría de conseguir las firmas en el año 2019 en las elecciones nacionales. O sea, conjuntamente, si conseguimos las firmas, conjuntamente en el 2019 en las elecciones nacionales, también se podría votar por esta papeleta. Hay dos proyectos, lamentablemente hay dos proyectos, que es algo que nosotros nunca quisimos. Por un lado, estábamos nosotros, orientales de todos los peros políticos y de todo el país, reunidos y cada vez más, cada vez se han sumado personas de todas partes. Y por otro lado, empezaron unos días antes los empresarios del Este, empresarios del Este. Nosotros, desde el primer momento, buscamos reunirnos y arreglar, coordinar, para lanzar una papeleta única. Porque es un disparate ya la aventura, el desafío de juntar 260.000 firmas en este país. Cuando además tenemos una población que le cuesta muchísimo ejercer su ciudadanía, moverse, conseguir la papeleta, firmar, llevarla, le cuesta mucho. Somos una sociedad, lamentablemente, extra pasiva, super pasiva. Entonces, conseguir 260.000 firmas buenas, porque tengamos en cuenta que la Corte Electoral va a analizar todas las firmas y va a tirar para atrás muchas firmas. Porque lo que le encuentren, el pelo al huevo que le encuentre, la tira para atrás. Por ejemplo, la hoja está muy doblada, la hoja está sucia, la fotocopia es de mala calidad, la tinta está corrida, la firma está por fuera de los márgenes exactos. Bueno, la van a tirar para atrás. Por eso es que nosotros apuntamos a 500.000 firmas, conseguir 500.000 firmas. Y estamos muy confiados que las vamos a conseguir, porque la respuesta ha sido masiva. Y estamos muy felices que personas de todo el país se están autoconvocando, están sacando de su bolsillo el dinero. Escucha esto, Andrés, sacan de su bolsillo el dinero para pagar las copias. Ellos bajan en un cibercafé, en su casa, en la casa de un amigo. Ellos imprimen bajo su costo y se las llevan a sus amigos, a su gente, a sus vecinos. Esto es algo maravilloso, que doy gracias de ser parte de este movimiento tan divino y que tiene gente de todos los partidos políticos. Y tenemos enfrente, lamentablemente, lo cual el desafío lo hace el doble de grande, a esta unión de empresarios del este que salieron, que ahora tienen el apoyo, que no me extraña, de la oposición, del Partido Blanco, Colorado, Novik, están junto a los empresarios. Pero no nos preocupa, porque nosotros tenemos algo más importante que tenemos al pueblo. Y así lo sentimos. Y yo les recomiendo a cualquiera... ¿Cuál es la diferencia, perdóname, entre las dos propuestas? Es muy sencillo. Yo les recomiendo que traten de conseguir las dos papeletas. Y que las pongan una al lado de la otra. El sentido común les va a marcar cuál tienen que firmar. Ahora, primero, antes que me olvide, quiero decirles algo. Pueden firmar las dos. Esto es muy importante. Pueden firmar las dos. Está barro, vos firmas las dos, pero, por favor, ¿cuál es la diferencia? El texto de ellos es un texto imposible de entender para una persona común. De hecho, yo requerí los servicios, la ayuda de los expertos en leyes, expertos en derecho que hay en el grupo, para que me lo explicaran. Es un texto muy difícil de entender, muy retorcido de alguna forma, muy para gente que entienda del derecho y no dice lo esencial, que es lo que dice nuestra papeleta y nuestra hoja. Nuestra hoja dice lo que tiene que decir bien clarito. Está prohibido todo tipo de bancarización obligatoria. Nuestra hoja la vas a entender tú, la va a entender tu señora, tus papás. ¿Y este otro referéndum de los comerciantes? Es imposible explicártelo porque, primero, si la conseguís, a mí me costó llegar a ella, porque no está fácil de hallar. Ya eso también muestra... Ahora va a estar más fácil porque están todos los partidos políticos. Sí, pero ¿sabes qué, Andrés? Yo creo que es todo declarativo. Yo no creo que los partidos trabajen, porque creo que los partidos, en el fondo, todos están para los mismos jefes. Creo que es declarativo, creo que es para los titulares. Yo quiero ver que el Partido Colorado, el Partido Blanco, que Novik salga a trabajar y a juntar firmas como lo estamos haciendo nosotros, orientales, comunes y corrientes. Por ahora, no lo veo. Acá tengo la... Acá un amigo, me acerca la hoja. Sí, pero no es de buena calidad. No es de buena calidad, pero después yo te lo puedo alcanzar. La hoja de ellos. Cuesta mucho encontrarla y cuesta mucho entenderla. La de ellos, además, es en letra azul y tiene varios lugares para firmar. La nuestra es un texto sencillo. Dice lo que tiene que decir. Perdóname, perdóname, lo quiero bajar. Sí. Básicamente lo que vos me decís es que la iniciativa promovida por los comerciantes del Este no está bregando porque la bancarización no sea obligatoria. A ver, los comentarios, los comerciantes del Este, y yo creo que están en su legítimo derecho, están también detrás de ciertos intereses económicos que ellos sienten tocados. Y está perfecto. Pero ¿sabés qué? Pero, por ejemplo, con nuestra papeleta cubrimos mucho más. O sea, ellos tienen esta preocupación, pero lo nuestro cubre todo esto. Cubre todo. Con nuestra papeleta, con nuestro proyecto. ¿Cuál es la preocupación de ellos? Yo creo que la preocupación de ellos es el tema de que las grandes superficies tienen mejor situación económica, tienen mejor situación con las tarjetas, con las entidades bancarias. Ahí está. O sea, que una gran superficie, a una gran superficie le pisa, le cobra menos que a un almacén de baile. Claro. Y yo entiendo eso. Y entonces, pero lo que yo les digo a ellos, y he hablado con ellos, les digo, muchachos, la nuestra es mucho más completa. Porque la nuestra va para la libertad de todos. Para que ustedes como comerciantes, los ancianos no tengan que bancarizarse, la gente del interior, pueblos chicos que no tienen un cajero, no tienen un banco. A ver, y hay una cosa que está dentro de lo que venís diciendo, pero me parece importante dejarla clara también para todos los oyentes. Acá de lo que se trata no es de que si vos en este momento estás cobrando por un banco y te queda cómodo y te sirve, dejes de hacerlo. Exacto. Acá de lo que se trata es de que si vos no tenés ganas de cobrar a través de un banco y querés que tu patrón te dé la plata en la mano, como era hasta hace un tiempito atrás, lo puedas volver a hacer. Sí, señor. Acá de lo que se trata es de que si vos vas al banco y cobraste 9.400 pesos, los 400 pesos no los podés sacar y capaz que no los podés sacar hasta el mes siguiente. Sí, señor. Vos puedas disponer de esos 400 pesos cuando quieras porque no va a pasar por un banco, sino porque la plata te la van a dar en la mano íntegramente. Y así sucesivamente, o sea, está en tu libertad bancarizarte o no y no en esta situación actual donde es obligatorio que estés bancarizado. Sí, señor. Nosotros, eso es muy importante. Gracias, Andrés, por decir eso. Porque hay gente que me dice, pero a mí me gustan los beneficios, el 2% acá, que yo creo que es un engaño a pichanga y lo que quieren hacer es que entres y después matarte. Pero, ¿estás contento bancarizado? ¿Querés manejarte solamente con plástico? Vamos arriba, no estamos en contra. Lo que nosotros estamos en contra es de la obligatoriedad. Como estábamos hasta ahora, que cada uno elija, pero que no me obliguen a mí, a vos, a vos, a todos, que no nos obliguen a tener todo nuestro dinero en un banco. Porque mañana, pase lo que pasa, Dios no lo quiera, lo que pasó hace solo 15 años, lo que pasó en el 2002, que cierran bancos, que hay corralita bancario, y tú no tenés plata en el bolsillo para comprar un kilo de arroz para tus hijos. Andá a protestarle a Magoya. Entonces, yo no quiero estar bancarizado. Está la ley que dice que cuando son menos de 5.000 dólares, el Banco Central se obliga a darte el dinero, ¿no? Pero, a ver, eso, una parte de tu dinero. Sí, sí. Una parte de tu dinero. Hay que verlo. Hay que verlo. Llegado el caso, cuando los bancos están cerrados, yo quiero ver de dónde vas a sacar la plata. Yo no quiero estar bancarizado. A ver, si cada uno de nosotros quiere poner algo de su dinero en el banco porque considera que se siente más tranquilo, perfecto, lo puede hacer como hasta ahora. Puede tener su cuenta de ahorro, puede manejar su cuenta corriente como hasta ahora. O sea, lo que nosotros defendemos es la libertad. Tan sencillo. Es algo que rompe los ojos. Es la libertad. Nosotros peleamos solamente por la libertad. Es lo único. Es lo central. La libertad de todos los orientales. El que quiera estar bancarizado, se bancariza. El que no quiera estar bancarizado, no se bancariza. Nada más que eso. Ese es el punto. Y que la Constitución diga, está prohibido todo tipo de bancarización obligatoria. Y, además, nuestro texto le dice a los bancos que no pueden reclamar. Cosa que el de ellos no hace. O sea, nosotros le cerramos la puerta a los bancos. No pueden reclamar. Por eso nosotros defendemos más la libertad de los orientales. Nuestra papelita es mucho más popular. Por eso te digo, el interés de ellos está acá. Nosotros vamos por todo. A ver. Dos cosas. La primera. ¿Sos consciente de que estamos en un país donde, por ejemplo, la mayor parte de los uruguayos estaba de acuerdo con anular la ley de caucidad? Y no sé qué pasó, pero les costó un gobelino meter la papeleta en el sobre. Estamos en un país donde va a ser muy difícil que, si salen las firmas, después la gente agarre y ponga la papeleta junto con la de que vota al partido, no sé qué. ¿Eso? ¿Sos consciente de eso? Te lo dije hace un rato. Tenemos una población, y yo vivo caliente. Yo vivo caliente. Desearía que mis compatriotas fueran más activos. Ojo, yo conozco gente increíble. Y en nuestro movimiento, en este movimiento ciudadano autoconvocado, la verdad, tenemos personas maravillosas de todos los departamentos. Pero el común es muy bravo. Es muy bravo porque no lo moves. No lo moves. Están esperando que vos vayas a su casa, la apagues vos la hoja, se la lleves a su casa, cuando ellos puedan, la firmes, y vos te vayas y la lleves. Nadie quiere hacer nada. Nadie se mueve. Y eso es un tema que tenemos que cambiar los uruguayos. Tenemos que darnos cuenta que para que esto cambie, para que este país pueda cambiar en serio, tenemos que nosotros tomar las riendas de nuestra vida y ser protagonistas. No podemos esperar nada del otro. Nosotros tenemos que hacernos cargo. Esperar que una élite política, cada cinco años, con tu votito, te arregle tus problemas, es una estupidez. Y así estamos como estamos. Con una élite política que siempre es la misma. Y que es la base de los problemas que tenemos hoy. Los mismos apellidos de siempre. ¿Y quién defiende al pueblo? Nadie. Y mirá nuestra papeleta, mirá nosotros. ¿Quién nos apoya? Nadie. ¿Los canales de televisión? No. ¿A los empresarios del este? Sí. Para ellos sí hay cámara. Para ellos sí hay apoyo. Sin duda. Está, ahora sale la calle POU, el Partido Colorado. Bueno, el Partido Colorado, hay un integrante del Partido Colorado, como Jaime Zaporinsky, fue quien hizo el texto. Ellos, o sea. O sea, nosotros, el pueblo, de un lado. Del otro lado está la oposición política y la papeleta de los empresarios del este. Y el gobierno ha abrazado a los bancos. Bien. Esa es la mesa. Esa es la otra pregunta. ¿Por qué la bancarización obligatoria? O sea, ¿por qué crees vos que el gobierno promovió que fuera obligatorio que todo circulara a través de los bancos? Es una entrega. Están entregando al pueblo. Están entregando al pueblo. Nos están entregando. Y si no despertamos, si no hablamos con nuestros amigos, si no hablamos con nuestra familia, este país como lo conocemos le queda poca vida. O sea, si no reaccionamos y seguimos creyendo que una élite política nos está cuidando, cuando en realidad son antipueblo, y no estoy siendo populista con lo que estoy diciendo, es antipueblo. De hecho, las cosas fundamentales están todas mal. Comida, agua, seguridad, educación, gente en la calle como nunca, o por lo menos desde el 2002, desde que se cayó el país y ahora se está cayendo de vuelta. Todos estamos viendo a la gente en la calle. O sea, la gente sabe. Y esto la gente lo sabe. Por eso la gente está reaccionando y se están comunicando con nosotros. Y la verdad que es una entrega. Nos están entregando a los bancos. ¿Y por qué en el primer mundo sí la bancarización obligatoria y está bien vista y aquí tendríamos que ir en contra? Te cuento. En ningún país del mundo se hizo lo que se está haciendo en Uruguay. Uruguay, una vez más, está siendo campo de prueba a nivel mundial. La ley de bancarización obligatoria no tuvo lugar en ningún otro país del mundo. En algunos lados se hizo algunas cosas, como en India, de retirar ciertos billetes. Se tomaron medidas en algunos países europeos. Hay ciertos límites, hay ciertos límites. Bueno, para determinada cantidad tenés que utilizar elementos bancarios, documentos bancarios. Pero no con el totalitarismo que se está haciendo en Uruguay. En ningún lado del mundo. Y eso es muy fuerte. Que todo el mundo entienda. Nosotros estamos siendo campo de prueba a nivel mundial. Yo he escuchado colegas, comunicadores de medios oficiales del SORE, concretamente, decir que ir en contra de la ley de bancarización obligatoria es volvernos un país bananero. Vos sabés que una de las cosas que he tenido que dejar es un poco de escuchar medios, ¿no? Escuchar porque yo soy amante de la radio, Andrés. Lamentablemente no te puedo escuchar a vos lo que desearía porque me acuesto muy temprano, me levanto muy temprano. Yo amo la radio y como comunicador, que he sido siempre, disfruto los medios de comunicación. Cada vez los puedo escuchar menos porque el nivel de alcahuetería que hay en Uruguay es repugnante. O sea, la gente se vende al sistema, al poder y no tenemos alternativa. Hoy en día no tenés un periodismo en serio, no lo tenés. No tenés comunicadoras referentes como hay en otros países, no tenés. Los medios de comunicación, salvo excepciones, salvo islitas, están muy aliados, muy vendidos. Entonces, lamentablemente, las personas que te pueden dar un discurso alternativo como el que te damos nosotros, casi no tenemos lugar. No tenemos lugar porque no tenemos micrófono, porque menos tenemos cámara. A mí no me conocería nadie si no fuera que yo hago mis propios videos y los subo yo a internet. No he pagado un peso. Los políticos tienen que pagar para que los vean. Le tienen que poner plata a Facebook, si no, no los ve nadie. Yo nunca le puse un peso a Facebook. La gente es la que, gracias a Dios, le gusta lo que hago, lo comparte y cree que vale algo lo que yo hago. Pero las redes vinieron a cambiar esto, porque antes marchabas en el monopolio de los medios. Lo que querían ellos es lo que la gente consumía. Hoy en día, gracias al internet, ya no tienen el control. Se les acabó el control. Ahora, si vos tenés un discurso para dar, si tenés algo para decir, la gente está esperando que lo digas. El tema es que somos muy pocos, lo que los estamos diciendo. Un discurso alternativo. Porque la enorme mayoría están vendidos al sistema y además vendidos por muy poquito. Vendidos por poquito. Porque además se venden por poquito. Y es terrible porque le mandan un mensaje mentiroso, falso, hipócrita, a la gente todo el tiempo desde los medios de comunicación. Y le hacen mucho daño, porque están del mismo lado de los que venden al pueblo. Y casi no tenés visiones alternativas, no tenés voces alternativas. Somos muy pocos, vos sabés bien, somos muy pocos. Y en general se nos tacha de locos. Nosotros somos locos. Vamos contra la bancarización obligatoria, somos locos. Vamos contra las pasteras, somos locos. Vamos contra las AFAP, somos locos. Vamos contra el nuevo código del proceso penal, que viene a sellar la impunidad en Uruguay. Somos locos. Sí, está bien. Si nos quieren tratar de locos, vamos a seguir. Y vamos a seguir con esta lucha. Porque como te digo, oscuras épocas vienen para Uruguay si la gente no reacciona ya. Ya empiezan a tomar sus vidas en sus manos, las riendas de sus vidas en sus manos, y empiezan a entender el poder que tenemos. Porque nosotros, el pueblo, y yo soy una persona absolutamente común y corriente, y no estoy dentro de ningún partido político. Nosotros, las personas comunes y corrientes, somos muchísimos más. Si nosotros nos movemos, los de arriba se caen. Y tienen que venir nuevos dirigentes políticos. Tienen que cambiar la política. Tienen que acabarse los mismos nombres. Ahora, tienen que haber hecho las cosas, algo, no las cosas, algo tienen que haber hecho. Y la última pregunta, tenemos dos minutos en este bloque. Después vamos a hablar de alguna de las cosas que tiraste así al pasar, pero tienen que haber hecho algo muy bien este gobierno para que haya cientos de miles de uruguayos dispuestos a rasgarse las vestiduras cada vez que alguien, en una red social, dice alguien algo en contra del gobierno. Algo tiene que haber hecho bien. Un amigo, quiero un apunte nada más, que es muy cierto. El hijo de Vázquez tiene el 90% del mercado de los POS. Hay que tener en cuenta el dinero que hay detrás de esto. Están todos agarrados a la teta. Todos. Por eso, nunca hubo tanto dinero para corromper gente, como hay hoy en día. No en Uruguay, en el mundo. La corrupción está destruyendo el mundo. Pero yo quiero mi país y voy a luchar por mi país. A mí no me vengan a decir lo que está pasando en Europa, porque en Europa tienen mil problemas. La panacea no existe. La corrupción hoy está comiéndose el mundo. Y si nosotros no reaccionamos y pedimos una clase política éticamente superior, moralmente superior, estamos liquidados. Polakoff, otro amigo del poder. Polakoff, hijo, el 10% restante del mercado. El gobierno subsidia con nuestra plata los POS. Nosotros. Quiero leer la última frase. El gobierno usa la fuerza coercitiva, o sea, te obligan, la fuerza coercitiva de la ley, para que la gente beneficie contra su voluntad a los bancos y a sus amigos, a los amigos del poder. Lo que tú me decías. Sí, con dinero. Con dinero. El apoyo hoy del gobierno es con dinero. No, no, pero para acá. Sí. De la gente, 60.000 personas metió el gobierno, el Frente Amplio. 60.000 personas. Y vos tenés en una familia un empleado que entró en esos 60.000. Uno, un hermano, tu viejo, vos. Yo los entiendo. Te digo la verdad, yo los entiendo. Yo tengo un hijo y hay que alimentar a tu familia. Yo los entiendo. Pero como papá no es él, no existe. Y siempre de algún lado tiene que sangrar. Lo estamos pagando todos eso. Estamos pagando una mentira. Estamos pagando un Estado. Yo no creo que sean solo los empleados públicos. No, no, no. Para, para, para. Cuando yo pongo algo que no me gusta del gobierno, yo en mi Facebook pongo cosas, lo que me parece bien lo pongo y lo que me parece mal lo pongo. Y no me callo nada. Y sin embargo, hay gente que no es empleada pública y que si yo digo algo que no me gusta del gobierno, salta. Pará. Yo no voy a decir que el problema son los 60.000. El problema es todo. Es una matriz. No podemos seguir engordando el Estado como lo hemos engordado. No podemos seguir dilapidando. Acá hubo una fiesta. El Frente Amplio se la farrió toda. Acá, Jorge Valle, que siempre digo que no es santo de mi devoción para nada. Yo en el 2002 estaba quebrado y mi familia quebrada. Y la pasé horrible. Pero Jorge Valle dejó al país con una deuda externa incluido los intereses de 18.000 millones de dólares. Ahora, después de la época quizás que más guita entró al país. Que se podría haber transformado el Uruguay con la plata que entró. La tiraron toda. La quemaron toda. O en algún lado está. Pero con este Poder Judicial no vamos a descubrir dónde. No lo creo. Y además, la deuda externa hoy ronda los 60.000 millones de dólares. O sea, arriba de triplicarse la deuda externa. Loco, eso es hipotecar generaciones enteras. Por eso la luz sale lo que sale. Un automóvil sale lo que sale. El antel sale lo que sale. Un teléfono sale lo que sale. Y todo sale lo que sale. Y vos tenés que ganar un montón de plata para tener a tu familia medianamente bien. Porque acá no hay plata que alcance. Porque el costo de la vida en Uruguay es un afane. ¿Y por qué es un afane? Porque el Estado nos tiene que matar. Matar para tapar el agujero negro. Y este equipo económico ha hecho todo mal. Nos ha endeudado a niveles estratosféricos. Como nunca. Pero nunca en la historia, Andrés. Nunca en la historia. Del 85 la deuda externa ha crecido. Desde el 85. Pero nada como fue en los tres periodos del Frente Amplio. Entonces, ¿te vienen espejitos de colores? ¿Estás contento? Perfecto. Pero ¿sabés qué? Esto va a doler. Porque esto no es economía genuina. No son ganancias genuinas. Esto es endeudarse. Vos tenés una familia. Una familia maravillosa. ¿Qué pasaría, Andrés, si a vos no te da la guita con tu trabajo y empezás a ir a las financieras a pedir plata? Y pedís plata. Y pedís plata. Le está pasando a muchos uruguayos eso. Pero pará. Tu mujer. Pero este hombre es maravilloso. Mirá cómo nos tiene. Nos tiene divinos. Estamos en un auto. Pudimos comprar un auto de cero kilómetros. Lo mandamos al colegio privado. Pero vos estás recontraendeudado. ¿Cuál es tu economía? ¿Estás buena o es mala? Tus vecinos van a decir que sos un exitoso. Te va bárbaro. Porque todo brilla alrededor tuyo. Tu casa es divina. El auto. El colegio de los chicos. La ropa. Pero todo lo hiciste con crédito. Esa es la realidad de Uruguay. ¿Y sabés qué? En algún momento el crédito se corta. Y tenés que empezar a pagarlo. Y la estamos pagando. Y la vamos a seguir pagando por generaciones. Dame cinco y ya venimos, Nico. Continuamos en la noche de hoy aquí en la taberna con el amigo Nicolás Álvarez Moya. Recién estuvimos hablando de lo del plebiscito en contra de la ley de bancarización obligatoria. Y después, bueno, ahí como que se salpicaron un montón de temas. Contame primero el video que vos subiste que llegó a tener más visualizaciones. ¿Cuántas tuvo? Mirá, es increíble, ¿no? Nunca lo imaginé. Un video, yo me encuentro con un video de Mujica. Que es el Mujica, la gran mentira. ¿Y esto qué es? Lo copié, lo puse en mi muro. Y tengo más. Y lo aclaro en mi muro de Facebook. No estoy de acuerdo con todo lo que dice. Pero sí con el espíritu en general. O sea, la estafa que es Mujica. Porque es una gran estafa. Lo compartí. Y bueno, eso es impresionante. Debe tener, no te sé decir porque no lo miro, pero unas 300.000 visualizaciones en Facebook. Sí, sí, tranquilamente. Pero es un video de Mujica. Es un video de Mujica. ¿Está, pero el video tuyo? Y cuarto de millón. Sí, 250.000. Sí, sí, sí. Lo que pasa, ¿sabés lo que pasa, Andrés? Ya perdés la conciencia. Porque esos videos se han compartido mucho por WhatsApp. Claro, y ahí... Es imposible, es imposible. Yo creo que hay videos míos que lo debe haber visto casi toda la población. Porque además me encuentro con cualquier persona. Y cualquier persona, alguno vio. Entonces, en años que yo vengo haciendo videos, alguno llegó. ¿Para qué haces los videos? Ah, porque tengo necesidad. Tengo necesidad de decirle al otro lo que a mí me está rompiendo los ojos. Y miro al costado y nadie lo está viendo. Y nadie lo está diciendo. O por lo menos, por los canales masivos no se dice. Y te digo más, yo haría un video todos los días. Lo que pasa es que no tengo tiempo, tengo que laburar. Pero yo tengo cosas para decir todo el tiempo. Es para despertar conciencias. A mí me llamaba la atención cuando Mujica era presidente y metía 2x3 su programa radial y todo. Yo decía, con lo que cuesta hacer un programa de radio, ¿no? Sí. No, digo, por esto que decías recién de que a veces uno está laburando y se tiene que dar tiempo para estas cosas. A mí me llamaba la atención, digo, con todas las cosas que tenía para hacer, como tenía el tiempo para hacer radio. Yo estoy de acuerdo contigo que Mujica es una gran mentira. Y la gente que escucha el programa lo sabe, porque lo he dicho un montón de veces. Tengo la suerte de que lo he dicho en una radio que tiene una larga tradición de izquierda, y yo me considero un tipo de izquierda, pero al mismo tiempo tiene una larga tradición plural, donde cuando recién llegué hace 5 años me decían menos lindo de todo. Y donde hoy por hoy, y gracias fundamentalmente a las dos administraciones que ha tenido esta emisora, con las cuales puedo haber tenido en algún momento diferencias, pero digo, jamás ninguna me dijo esto que dijiste estuvo malo, esto no se puede decir. Cosa que no me pasó en otras radios donde laburé. Y la verdad que sí, que a mí me parece importante que haya voces discordantes. Entonces, cuando, más allá de que te conozco, que somos amigos de lo que fuera, cuando yo te escucho, digo, a mí me parece importante que haya un tipo joven que diga lo que piensa y que sobre todo tenga un discurso coherente y ordenado. ¿Vos qué edad tenés? Voy a cumplir en agosto 41 años. 41 años. En cualquier otro, en Francia sería presidente, ¿no? Porque más crón que edad tiene. Sí, en eso, eso. ¿Tá? Acá sos un pibe. Sí. Para la política uruguaya, ¿tá? Sos un pibe. Es como cuando la gente decía el joven político Pedro Bordaberri, el tipo tenía 54, no, pero real, o no, 54, 55 años era el joven, el joven Pedro Bordaberri, ¿tá? Era una cosa fantástica, ¿no? Habla de, bueno. Este, es increíble, pero, si alguien, a ver, ¿te han ofrecido cargos, te han ofrecido entrar a algún partido? Mirá, te cuento un poquito, así le, le, está buena esta oportunidad para, para, para contarle un poquito a mí a gente que no tiene ni idea. Yo vengo de una familia wilsonista, este, que después de muerto Wilson se acabó, se acabó el partido blanco para ellos. Y estuvo, como tantas familias, sin, sin orientación, sin orientación política, hasta el día de hoy. Este, pero, cierta idea de, de, de izquierda, ¿no? Cierta preocupación por el otro, pero sin llegar a, a extremos, de izquierda, y menos de la izquierda uruguaya. Este, yo me considero, siempre, muy preocupado, ante todo, por la necesidad de los más débiles. Y, 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 después que alcancé cierta estabilidad laboral, que me costó mucho tiempo y muchísimo sacrificio, y dije, bueno, ahora quiero hacer algo por mi país. Eh, empecé a hacer videos, empecé a, a sentir que tenía que involucrarme cada vez más. Eh, un día escuché a Washington Abdala, que estaba buscando gente, era cerca de las elecciones. Y dije, vamos, vamos a entrar. Yo nunca, nunca me había sentido muy, muy llamado al partido colorado, este, muy identificado con el partido colorado. Este, y además nadie de mi familia tampoco. Pero fui, viste, uno lo veía, esas personas que te resultan cercanas. Este, y ahí pude acceder, después, a los días, Washington se fue. No sé, no tenía más ganas de trabajar, o vio que no tenía mucho apoyo en la gente, y se fue. Y dejó a unos locos sueltos, que empezamos a agarrar buenas migas entre nosotros. Cierto vallismo de izquierda, vallismo, cierto, perdón, el vallismo es de izquierda. Cierto vallismo, y un espíritu de izquierda nos empezó a unir cada vez más. Aprendí, mamé de las ideas vallistas, conocí gente fantástica, y estuve en dos grupos vallistas, que digamos, me hicieron como, como que me formaron. Yo sentí que me formaron, este, políticamente, ideológicamente. Este, de alguna forma me matrizaron. Y, pero, dije, yo tengo que salir de acá. Porque sentí que el partido no, no quería cambiar el status quo. Y lo sigo pensando. Sigo pensando que ningún partido quiere cambiar el status quo. Nadie quiere cambiar nada. O sea, todos como que quieren cambiar. Si juzgamos, eh, por la inteligencia que ha demostrado hasta ahora la oposición, este, o son muy malos como oposición, y lo único que están esperando es saber qué tan mal le puede llegar ahí al otro, o algo de lo que vos estás diciendo hay. Es que, vos imaginate que esperaron a ver qué pasaba con esto de la bancarización obligatoria, a ver si la gente prendía. Y como vieron que prendió, están ahí midiendo a ver qué pueden sacar, qué votitos pueden sacar. Es tan la mezquindad, tan la mediocridad del sistema político nuestro que da. Es vergüenza. Yo miro a los políticos nuestros, cualquiera, cualquiera de cualquier partido, a mí me da vergüenza. Me da vergüenza ver mi país manejado por esta gente. Y me parece increíble que los ciudadanos crean que esa clase política los está defendiendo. Para mí, hoy en día es como pelear por Nacional o Peñarol o camiseta de fútbol. Porque realmente, yo veo un sistema político que está unido para conseguir lo mismo. Solamente que ahora vino bien que el Frente Amplio lo hiciera. Porque si el Frente Amplio, si no hubiera sido el Frente Amplio, si hubiera sido cualquier partido tradicional, el que hubiera hecho las cosas que está... Ah, el que hubiera perdido 900 millones de dólares en la encabe, estaban todos quemados en la hoguera en una plaza pública. Pero, perdón, y la bancarización obligatoria. Totalmente. Y la bancarización obligatoria. Si la hubieran metido blancos o colorados, habría fuego en las calles. Sí, era para entregar al capitán norteamericano, el neoliberalismo, Estados Unidos, y Reagan, y Thatcher, y... Pero ahora, el Frente Amplio, junto al PIT-CNT, están aliados a los mayores poderes. A las multinacionales, a los bancos, a Estados Unidos. Estados Unidos es el que metió el código Yankee, este nuevo código del proceso penal, que es una vergüenza. Que el fiscal Viana siempre está mostrándonos el camino y denunciando las barbaridades de este nuevo código del proceso penal. Pero ahí tenés de vuelta el dinero manejando a la academia. Acá tenemos una mezcla de dinero, empleados del Estado, corporaciones, Estados Unidos... Medios de comunicación afines. Medios de comunicación afines. Y recibimos un discurso. Un discurso enterito. Todo el día. Yo que escuchaba a Sarandí, ahora escucho todo el día a Sarandí dando bombo y apoyando al gobierno. Todo el día a Sarandí. Y me agarro las tales calenturas. Porque es una radio que yo... Yo nací escuchando a Sarandí. Y ahora me agarro las tales calenturas. Digo, no pueden ser... No pueden ser así. Todo el día defendiendo y aplaudiendo la marihuana, aplaudiendo la bancarización, pero aplaudiendo ordinariamente. Y así están todos los canales de televisión, ni te digo. Pero todos forman parte de ese discurso único, que es una bosta. Porque vos en Argentina, podemos criticar un montón de cosas, Argentina, de Brasil, pero ¿sabés qué? Hay diferentes poderes. Que en la lucha de poderes, vos te enterás de cosas. Clarín denuncia a los K, Clarín tiene sus medios, los K tenían sus medios, y vos te enterás de los trapos sucios. Acá están todos los trapos de bajito. Nadie los saca. Nadie los saca. ¿Por qué? Si se reúnen en una mesa los dueños del país. Los partidos políticos con las listas sábanas... No, no, a ver... Son unos pocos dirigentes que manejan todo. Acá hubo una declaración de Cristina Kirchner diciendo que las varijas de Antonín y Wilson era dinero que estaban mandando para la campaña electoral de Mujica, y no hubo una declaración de la oposición diciendo nada, diciendo que es mal esto. Por supuesto que ellos ni siquiera dijeron que no, pero tampoco la oposición, que es mal esto. Quedó todo ahí. Lo que pasa es, claro, todos sabemos que todos tienen la cola sucia, ¿no? Exactamente. Si empezamos a rascar el tema de las campañas electorales y de dónde sale la plata, yo creo que no queda nadie libre, ¿no? Todos tienen la cola sucia y no existe, y yo quiero dejar mi mensaje porque es lo que estoy convencido de esto, la gente se siente tranquila muchas veces porque creen que hay gobierno y hay oposición. No, muchachos. En este país no hay gobierno y oposición. Están todos de la mano entregando al pueblo. Las cosas fundamentales, en las que importan, están todos de acuerdo. Sueldos, entrega de los recursos naturales, alimentos transgénicos, soja transgénica, glifosato, la bancarización obligatoria, la SAFAP, las cosas que importan, jubilaciones de mierda, sueldos de mierda, las cosas que importan, el agua contaminada que tenemos. ¿No votamos por el agua? ¿No votamos por el agua? Yo tengo que salir a buscar bidones de agua porque yo el agua de la canilla no la puedo tomar. Yo no puedo dar a mi hijo el agua de la canilla. A mí que me perdonen. A mí que me venga el presidente de Osa a decir que puedo tomar el agua de la canilla. Yo no voy a tomar el agua de la canilla. Yo nací en un país que se podía tomar el agua de la canilla. A mí me educó la educación pública. Yo fui a escuela pública, liceo público y soy orgulloso. Y yo amo este país porque a mí me lo dio el Estado. El Estado, mis padres no me lo podían haber pagado. No me lo podían haber pagado. Me lo dio este país. Entonces ahora yo tengo que despertar a mis compatriotas y decirles, muchachos, este no es aquel país. Acá nos están vendiendo a todos. Y si no despertamos, estamos liquidados. Antes de terminar, quiero decirte algo antes que me olvide. Es muy importante recordarle a la gente de nuestra página para que vea nuestro texto porque nuestro texto no está escondido. Lo puede... Perdón, para la gente que recién se enganchó al programa. Le está refiriendo a... a la... Nosotros somos... ¿Cómo le gusta sobre bancarización obligatoria? Claro. Yo formo parte de la Comisión Nacional contra la Bancarización Obligatoria y quiero que todos lean nuestro texto, lo bajen, lo lean, lo entiendan porque cualquiera... Eso es lo lindo de nuestro texto. Cualquiera lo puede entender y quiero que lo impriman y lo firmen. Nuestra página es www.noalabancarizacionobligatoria.com Bien sencillo. noalabancarizacionobligatoria.com Ahí está el texto. Tenemos Facebook, tenemos Twitter. El Twitter es No Bancarización. El Facebook es No A La Bancarización Obligatoria y el YouTube. YouTube es No A La Bancarización Obligatoria. Nada. El texto es muy sencillo. Quiero que lo lean en sus casas con tranquilidad porque no te voy a leer es muy largo el texto. Estamos medio corto de tiempo. Estamos corto de tiempo. Escuchame una cosa, Nicolás. A mí le quiero contar a la gente ya en el final de la nota que ya no fue el tiempo que de muchas cosas que he escuchado atentamente en los videos que he visto que vos me has mandado hubo un tema en el cual El Nuevo Orden Mundial. No. Ah, no. Hubo un tema en el cual este eh los elementos que vos ponías en ese video me hicieron cambiar de opinión. ¿Ah? Y fue el tema de las papeleras. Honestamente yo estaba completamente de acuerdo con que vinieran papeleras que se instalaran que le dieran trabajo a la gente y todo. me parecía que no era tanto lo que se perdía a nivel ecológico el riesgo ecológico me parecía que al país le hacía mucho bien me parecía que gran parte y en eso sí lo sigo pensando ¿no? que gran parte de la bonanza que tuvimos se debió a las 6.000 personas que trabajaron en cada uno de los dos periodos de UPM y Monte del Plata y todo lo que vos fuiste aportando en esos videos me hizo cambiar de opinión y me hizo darme cuenta de que en realidad la estábamos macaneando mal por eso te invito a que vengas otro día con tiempo y charlemos puntualmente de ese tema porque de repente si por más que vos que nos estás escuchando lo podés buscar se llama Nicolás Álvarez Moya podés buscarlo en Facebook en YouTube en YouTube está en la sección personales ahí está pero digo la verdad que es un tema que capaz que como a mí me pasó le puede llegar a pasar a mucha gente que a través de lo que vos vas contando entienda lo que realmente hay detrás de las papeleras de las mega papeleras que se instalan en nuestro país terrible lo de las papeleras es tremendo es tremendo pasa lo mismo con la ZAFAP Andrés acá tenemos y perdón que vuelva con lo mismo tenemos una clase política que con lindas palabras nos ha estafado nos ha vendido algo por ejemplo con las papeleras el nacionalismo nos hicieron enfrentar a los argentinos y por nacionalistas tenemos que defender y ojo yo también me comí la pastilla yo también me comí la pastilla yo también y nos metieron pero nos metieron a todos y ellos son mucho más a ver ellos ya saben por dónde va lo sabía Sanguinetti esto lo empezó Sanguinetti esto no lo empezó Tabarebaje ni Mujita a mí me metieron para la cueva como mejor nos metieron para la cueva a todos y es una estafa es una estafa igual que la Safaf nos están estafando y por eso hay que despertar no me crean busquen información es lo que les pido a todos busquen información gracias Nicolás gracias a vos Andrés un gusto estar contigo y con tu gente la seguimos en unos días y hablamos del tema ¿te parece? por supuesto bueno muchas gracias sigue la taberna ya abrimos gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros